Música ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar. ¿Qué tal? Media hora por delante para cuidarnos, media hora por delante para saber cómo la alimentación, la rica, la variada, puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro estado de nuestras articulaciones, por ejemplo, del músculo en general, nuestro estado general. También la suplementación, cubrir esos huecos que dejan la alimentación o ese estilo de vida que inevitablemente tenemos que llevar porque tenemos una jornada repleta de actividades, de obligaciones. Los niños al colegio, el trabajo, las obligaciones más allá de ellas, familiares, en fin, que tenemos bastante estrés y eso al final se nota en nuestro día a día. Siempre los doctores nos dicen que los nervios no son buenos para nada y cada vez padecemos más. Y el ejercicio, que nos ayuda a sueltar, ¿verdad? Que cuando terminamos de hacer ejercicio al principio estamos un poco perezosos, pero luego todo ese nervio, toda esa ansiedad se va por el camino. Bueno, son pequeños mantras, son pequeños detalles que yo creo que todos podemos incorporar y que todos vamos a sentir si así lo hacemos. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, bienvenido un día más. ¿Qué tal, Lucía? Son pequeños detalles que hacen grandes cosas, nos generan grandes beneficios. Elegir mejor nuestros nutrientes, por ejemplo, a la hora de irnos al trabajo, de mandar al niño al colegio, hacer actividad para soltar un poco. Y la suplementación que nos ayuda, por ejemplo, en esos estados de nervios, de estrés, que vamos lanzados, se notan perfectamente los atascos, como la gente está disparada. Pero no lo estamos haciendo bien, porque hay muchas personas y muchos niños, incluso, que llegan y no tienen capacidad de estar estable en clase, no le entran bien las materias, no son receptivos. A la hora de aprender en el colegio, lo que tú dices, en el coche ya por la mañana, pues estás inestable, estás estresado. Eso es increíble. Durante el día también, todo te puede afectar, te hace mucho más sensible o susceptible a esos cambios anímicos y por la noche el sueño también nos pasa factura. Ahora, si tú te pones a analizar muchas de las acciones que realizamos, que comenzamos el día, comenzamos haciéndolo mal. Nuestro organismo necesita para garantizar una buena bioquímica cerebral que nosotros demos los nutrientes necesarios, pero desde primera hora. Y me puedes decir, oye, si a mí me hacen una analítica, me dicen que vengan ayunas, por lo tanto, yo tengo nutrientes en sangre. Le digo, sí, tú tienes nutrientes en sangre, pero tal vez si tú repones, si tú aportas los nutrientes en cantidades adecuadas, tú garantizas una buena bioquímica cerebral. Y para garantizar una buena bioquímica cerebral, no debe faltar, desde la primera ingesta del día, una fuente proteica que te aporte esos aminoácidos esenciales que no puedes fabricar tu organismo. Y curiosamente, los aminoácidos esenciales son la base para fabricar las hormonas o neurotransmisores que estabilizan, tranquilizan, calman y confieren estabilidad a nuestro sistema nervioso. Eso es casualidad. Y otro nutriente esencial que no puede fabricar nuestro organismo son los omega 3 y omega 6. Los omega 6 no nos deben preocupar mucho porque las galletas, en los aceites vegetales, en lo que utilizamos todos los días, omega 6 tenemos, y como tú decías, en exceso. Para donar. Y el exceso de omega 6 a veces no es bueno, porque a veces no, el exceso de omega 6 no es bueno. Porque activa una vía inflamatoria que es la vía del ácido araquilónico y esto nos transmite inestabilidad e inflamación a los tejidos. Por lo tanto, de las grasas esenciales vamos a centrarnos en el omega 3. Y dentro de los omega 3, que hay varios omega 3, no es solamente el EPA y el DHA que recomendamos, el ácido linonérnico, el EPA, el DHA, el DAA, también es un ácido omega 3 esencial. Hay muchos, lo que ya en etapa adulto, pues el EPA y el DHA suele ser el más interesante. Entonces, ahí, entre los dos, tenemos que centrarnos en el DHA. ¿Por qué en el DHA? Porque representa el 40% de nuestra grasa cerebral. Y es muy importante si queremos mantener una buena circulación, una buena resección de los nutrientes por parte de la célula, un buen recambio de nuestras membranas celulares, neuronales. Entonces, es importante que incluyas una fuente de omega 3, como puede ser el aguacate, como puede ser la chía, muchas semillas que aportan omega 3. Pero el omega 3 de vegetal no es tan eficiente como el omega 3 de origen animal o de origen del pescado de las algas. Entonces, ojo con la fuente de omega 3. Hay que diferenciarlas. Solamente se dice que cuando tú aportas en los omega 3, que es el linolénico, el que aporta el de origen de las plantas, aprovechas o llegas a convertir en EPA, en DHA, un 6% de ese omega 3. ¿Solo un 6? Solo un 6. Por eso nosotros insistimos, cambiar el concepto a la hora de suplementar. Y si necesitas omega 3, tienes que utilizar el óleo omega 3 o te recomendamos, no es que tienes que utilizar, no obligamos a nadie. Recomendamos que utilices el óleo omega 3 porque contiene un 80% de DHA, porque en una sola cápsula te está aportando 1,5 milígramos, perdón, gramos de aceite de pescado. Por eso, aceite de pescado, que es bueno porque va a mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular, va a mejorar todo lo que son los problemas de la vista, los problemas relacionados con la producción de hormona masculina, la estabilidad del sistema nervioso, un mejor comportamiento del músculo cardíaco, un mejor comportamiento metabólico. Y todo eso nos transfiere tranquilidad a nuestro organismo, estabilidad. Fíjate lo importante que es, lo que tú decías, comenzar el día con una correcta alimentación, porque un tazón de cereales con leche, un tazón de magdalenas con leche o galletas con leche, ¿dónde está la proteína en esa parte? Y no me digas que la leche tiene proteína, porque es verdad que tiene proteína. Sí, mucha gente además te lo rematería desde ese punto de vista. El 80% de la proteína de la leche es la caseína y de ese 80%, la mitad es no digerible, no tenemos suficiente enzima para digerirla. Hay que dar más gasolina al cuerpo. Son proteínas que tienen en algún tramo una serie de enlaces de prolina consecutivos y esa muesca que lleva ya esa proteína hace que no sea digerible. Le pasa la caseína y le pasa otra proteína que es compleja, que es el gluten. Entonces, esas personas que abusan de la leche no piensen que están aportando los aminoácidos esenciales en concentraciones adecuadas. Mejor irnos a un pescadito escabechado, mejor irnos a un salmón marinado, por ejemplo, o irnos a ese huevo. Yo tengo que reconocer que no le dedicaba tiempo al desayuno y que con levantarme 10 minutos antes da tiempo a hacerlo, uno se va más contento de casa y además con el convencimiento de que lo hace mejor para uno y para la familia. Yo sí que he notado un cambio una vez que he cambiado las rutinas de desayuno. 10 minutos, 10 minutos que luego uno se va con una sonrisa y además con todos los nutrientes y la gasolina bien. Bueno, primer consejo que le damos, que empiecen ustedes por la mañana con todos los nutrientes a tope de energía y calmando un poco esos niveles de estrés que la verdad es que no nos llevan por el buen camino. Y muchos otros contenidos que les vamos a poder ofrecer durante el día de hoy, empezando por ese refrán, ese dicho, que hoy tiene que ver con nuestra vista. Me ha encantado, porque la verdad es que es muy expresivo, es muy directo y lo van a entender todos. Quien quiera tener el ojo sano, que se ate la mano. Es decir, esas bacterias que tenemos en nuestras manos cuando el ojo es una estructura muy compleja, muy delicada y muy expuesta también. Sí, tenemos en el ojo, tenemos mecanismos de defensa, pero si nosotros llevamos una alta carga de microorganismos al ojo, pues es una fuente de contaminación. Y muchas veces cuando un ojo está afectado, enseguida cae el otro, porque tocamos uno y transmitimos al otro. Es verdad, hay que lavarse mucho las manos. La limpieza de manos. Fíjate que los que descubrieron la limpieza de manos, no fue ayer, fue hace muchos años, y se descubrió en los estudiantes de medicina. Se veía que los estudiantes de medicina que entraban a una sala de infecciosos, después iban a una sala de neonatos y llevaban las bacterias de uno a otro. Entonces eran un vector a la hora de transmitir enfermedades. Entonces se acabó, se rompió esa cadena de transmisión y disminuyeron mucho los procesos infecciosos y las enfermedades contagiosas cuando apareció el lavado de las manos. Y ahora, a cada rato se habla de la importancia o tenemos recordatorio. Yo creo que es menos de lo que se debiera decir o recordar la importancia que tiene lavarse las manos. Es totalmente de acuerdo. Pero también hay estudios que dicen que las personas que se muerden las uñas... Tienen mejores defensas. Tienen mejores defensas. Tienen mejores defensas. Lo he oído. Pero ojo que también tu sistema inmunitario está constantemente activándose porque cada vez que te llevas entran los microorganismos, tu sistema inmunitario genera anticuerpos contra esas bacterias. Por lo tanto, te estás vacunando cada vez que te metes el dedo en la boca. Y es muy importante que el sistema inmunitario no esté agobiado. Efectivamente. Entonces, perfila. Si eres un comedor de uñas, perfila tu sistema inmunitario. Ahí el Vitana no se nos puede ayudar. El Inmuno Plus es de gran ayuda. Mantener un buen equilibrio de la flora intestinal porque todo lo que entra por la boca, el sistema, las bacterias intestinales son de las primeras que lo procesan. Ojo, secretan enzimas que se comportan como antibióticos, tienen acción antibiótico. Los flagelos de esas bacterias se comportan como antivirales. Compiten entre ellos para decir, oye, aquí este es mi sitio. Tú te desplazo, te hago bullying. Sí. Bullying entre bacterias sería bueno estudiar ese concepto. Y muy importante, la acción que tiene la repoblación de la flora intestinal. Con ese simbiolín y megaflora sobre el tejido linfoide para reactivar las mucosas en general. Pues, precisamente, regular nuestra flora, el simbiolín y megaflora, nos va a venir fenomenal, por ejemplo, si tenemos infecciones urinarias y si no, se lo va a explicar perfectamente hoy el doctor Daniel Cuadra, que quiere hablar precisamente de este asunto en el programa. Hablaremos de las fastias. Seguro que no he escuchado recientemente, Adrián, poner el acento en por qué es importante ese movimiento y por qué las fastias nos rodean, son tan importantes, que estén relajadas, que no estén estresadas, que no estén contracturadas. Hablaremos de ello y después, claro, pues estiraremos, activaremos el cuerpo, también la mente, gracias a los consejos que nos da Marta Pérez, nuestra profesora de yoga. Que quieren ustedes ya asesorándose, pidiendo información de todo lo que nos cuenta. Adrián, háganlo, en Mundo Natural, es un teléfono de información y pedidos, 91446-0000, se lo digo una vez más para que lo apunten tranquilamente, 91446-0000. Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25, y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91446-0000. Las infecciones urinarias y muchas de ellas de repetición, sobre todo las sufren las mujeres que están en esa etapa de la perimenopausia. Se estima que en torno al 10% de las mujeres de entre 50 y 60 años la sufren. ¿Cómo prevenirla y cómo tratarla? Es de lo que nos habla hoy el doctor Daniel Cuadra, especialista en medicina integrativa. Les quisiera hablar hoy de los problemas de infección del tracto urinario, lo que llamamos cistitis, que es la infección e inflamación a nivel de la vejiga y de la uretra. Este problema habitualmente aparece más en mujeres que en hombres. Es por una situación más anatómica, ya que la uretra, por ejemplo, en la mujer es mucho más corta que la uretra en el hombre. De hecho, habitualmente en el hombre cuando aparece este tipo de infección del tracto urinario y estas cistitis, está muy relacionado con problemas de próstata. La hiperplasia prostática benigna o la prostatitis crónica nos puede llevar a este tipo de problema de cistitis. ¿Qué ocurre en las mujeres? En las mujeres, habitualmente, suele haber más cambios a nivel hormonal y, evidentemente, la hace más proclive a tener este tipo de infección. También en las relaciones sexuales, por la erosión, la inflamación y el cambio de pH, puede haber también este tipo de problema de cistitis. ¿Qué hacemos dentro del mundo natural para prevenir, curar y, sobre todo, buscar soluciones mucho más naturales, más holísticas y más integrativas dentro del ámbito de la medicina? Ya sabemos que el urológo o el ginecólogo suelen utilizar antibióticos de amplio espectro para solucionar este problema. Los pacientes que habitualmente vienen a la consulta a buscar un tratamiento de medicina natural, lo que van buscando es una alternativa, evidentemente, al antibiótico, ya que estamos hablando que una mujer puede tener aproximadamente entre 4, 5, 6 y 10 infecciones al año y que cada una de ellas van a ser tratadas con antibióticos. Y esto es durante varios años. ¿Qué hacemos en medicina integrativa? Primero, saber cómo está el sistema inmunológico de esta persona. Si tiene un sistema inmunológico bajo, si la respuesta no es adecuada. Y ahí, entonces, entraríamos dentro de cómo elevar nuestra respuesta del sistema inmunológico. Los probióticos, aquí, en esta circunstancia, es muy importante, ya que obtener una buena flora intestinal va a ayudar a una mejor respuesta de nuestro sistema inmunológico. La toma de vitamina D, y más en una mujer, que habitualmente suelen estar bajos los niveles en sangre, sería también otra buena opción para tener una buena respuesta al nivel del sistema inmunológico. Entre 5.000 y 8.000 unidades internacionales de vitamina D durante meses, ayudaría a una buena respuesta a nuestro sistema inmunológico. También la toma de arándano. La toma de arándano sería habitual en una mujer que tenga este tipo de problema. El arándano, lo que va a hacer el arándano americano, es reducir aquellas fimbrias donde las bacterias, sobre todo la Echerichia coli, que es la bacteria más habitual, hasta en un 70 y 80% de estas infecciones, no pueda engancharse en esta mucosa y dar este tipo de cistitis. Por otro lado, utilizamos plantas medicinales, como la uva ursi y también la galluva, donde va el extracto a quitar inflamación y también va a tener una acción muy directa sobre la bacteria de la Echerichia coli. Esta galluva o esta uva ursi la podemos utilizar en extracto liofilizado, tanto en cápsulas como en extractos líquidos fluidos, a nivel de 40 gotas, tres veces al día, o si es en cápsula, tres cápsulas al día durante siete días y luego reducir a dos durante otros siete días más. Es muy importante la vitamina C para reparar el trastorno que ha sufrido el colágeno y las mucosas de la zona y también es muy habitual el dar infusiones que ayuden al tránsito de la orina de esta vejiga y esta uretra, como puede ser la aplicación del solidago y la cola de caballo. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, infecciones urinarias y también otros problemas que no afectan a nuestra flora o a nuestros órganos internos, sino que parece una cosa más externa, las fastias. Dirán ustedes, ¿y qué son las fastias? Estos elementos musculares que nos rodean, pues vamos a preguntarle a los expertos, a los que de verdad saben lo que son y sobre todo, Adrián, ¿cómo funcionan? Porque si entendemos el funcionamiento de la fascia, podremos entender cómo funciona quizás una contractura, cómo funciona en definitiva este tipo de estructuras. Sí, las fascias son tejidos que envuelven todo lo que son cada músculo, cada paquete muscular, cada órgano, cada ligamento, cada tendón. Está por todos sitios. En todos los sitios. Tal es así que las fascias representan el 20% de nuestro peso corporal. Por lo tanto, ojo con esas estructuras, que seguramente las habrás escuchado cuando te hablan de la fastitis plantar. Sí. Y ahí en fuera, ya no te acuerdas más de las famosas fascias. Entonces, las fascias están, como mismo te produce el dolor en el pie, esa facitis plantar, pues te puede pasar en cualquier órgano de tu cuerpo. Por lo tanto, es muy importante hacerle, prestarle atención a las fascias. ¿Sabes cuál es el mejor medicamento para las fascias? El mejor medicamento. Algo que le hacemos todos los días aquí en este programa. Actividad física. El estiramiento. Y esa antigimnasia, esos programas de estiramiento. No sé si has ido alguna vez a alguna clase de estiramiento. Sí. De estas que hacen que... ¿De stretching? Sí, ahora se llama stretching. Stretching, sí, es que nos ponemos modernos. Ah, sí, sí, nos ponemos flomencos. Eso. Porque el stretching este, pues, no son clases que son muy largas. Yo creo que son 20 minutos máximo. Sí, yo di media hora. Sí, media horita para ahí. Pues media hora terminas machacado. Porque no eres capaz de mantener el ritmo y no eres capaz de estirar todas las estructuras de tu organismo como cuando baja una clase esta. Entonces, sería bueno que las personas que nos escuchan, que tienen dolor generalizado, que tienen problemas de contractura, que tienen mucho problema, dolor de cabeza, que es muy frecuente, recurrir a estas clases que nos van a estirar, que nos van a ayudar a garantizar un buen deslizamiento entre las hojas que forman las fascias. Las fascias, cada una de estas hojas que mueven los tejidos, se desplaza una sobre la otra. Pues, el desplazamiento puede llegar hasta un 70% de una sobre la otra. Fíjate qué flexibilidad tendríamos si lográramos eso. Pues, curiosamente, Lucía, cuando el desplazamiento de una fascia sobre la otra no supera el 54%, se dice que ya tenemos dolor. ¿Ha asegurado el dolor? ¿Dónde está ocurriendo esta situación? Y, curiosamente, una de las cosas, uno de los factores que más afecta el deslizamiento de las fascias es las moléculas que generamos cuando tenemos estrés. Malditos nervios. Y ya llegamos al punto de partida, al estrés famoso. Se generan muchas moléculas que tenemos que neutralizar. Y para eso es muy interesante hacer ejercicio, controlar el estrés. Hay suplementos como pueden ser el Cal Plus, nos puede ayudar. Suplementos como pueden ser el Tendi Plus, también puede participar provocando ese efecto neuro relajante y controlar todo lo que es el desplazamiento, la elasticidad de los tejidos en general y incluyendo también estos problemas de fascias. Se dice que cuando hay calcificación, se dice que cuando hay exceso de formación de tejido conjuntivo, es decir, exceso de colágeno en el organismo, las fascias se ven afectadas y aparece dolor. Pero es común tener exceso de colágeno en el organismo, pero alguna persona en un momento determinado puede generar el exceso y puede saber que el dolor crónico está detrás de esa situación. Entonces, si hay calcificación, si hay tendencia a depositar fibrinas como los quistes y eso, pues hay que tomar medidas. Hay que buscar la forma de devolverle la flexibilidad a estas estructuras y por consecuencia a los organos afectados. Cuando hay acúmulos de sustancia, cuando hay acúmulos de fibrina que forman los quistes, los nódulos, la pared de los nódulos, los quistes, cuando hay esta adherencia que hay en los tejidos muchas veces, que las personas que son intervenidas saben el dolor que produce, pues ahí están involucradas las fascias también. Existe una proteína proteolítica que es la serrapectasa y la serrapectasa degrada la fibrina, degrada todo lo que encapsula, lo que trae adherencia. Entonces, ahí nos viene muy bien utilizar una fuente de serrapectasa que nos aporte unas 250 mil unidades internacionales por toma y esto nos dé buena potencia para degradar esas capas de fibrina, para degradar esas capas que muchas veces, esos depósitos que muchas veces afectan el buen funcionamiento de todos nuestros órganos, como pueden ser las calcificaciones, el espolón calcáneo. Toda esa situación mejora cuando incluimos la serrapectasa. Y sin embargo, para trabajar flexibilidad, conjunción, unión, ahí nos viene muy bien la vitamina C. Reparación en general, cuando tenemos una complicación con los tejidos a la hora de repararlo, utilizar la vitamina C liposomada, como es el vitamino C, que nos puede ayudar mucho a solucionar esos problemas relacionados con la reparación. Le viene muy bien a los fumadores, a las personas de la tercera edad, a todo aquel que el proceso de reparación, ulceración, sangrados de encía, fragilidad de los capilares, necesitan este tipo de vitamina C liposomada. Y si además, Adrián, combinamos la suplementación con la actividad física, hacemos un trabajo completo, también la alimentación. Así que hemos tocado alimentación, nos hemos metido de lleno a la suplementación. Vamos con la actividad física, vamos con el yoga. Practicar deporte es la mejor manera de mantener el cuerpo en un estado óptimo de salud. Sin embargo, este produce un desgaste del que nos tenemos que cuidar. Tendiplus contiene bisglicinato de magnesio, que ofrece mayores niveles de absorción y biodisponibilidad y ayuda al funcionamiento normal de los músculos y a disminuir el cansancio y la fatiga. Atrévete con todo, con Tendiplus, de Mundo Natural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una secuencia que nos va a ayudar a movilizar nuestro cuerpo, ya que debido a la vida sedentaria que normalmente muchos de nosotros llevamos, hace que nuestros sistemas en el cuerpo se lentezcan. Vamos a intentar recuperar la estabilidad de nuestro organismo a través de la práctica de yoga y además aumentar y fomentar la quema de grasas. Nos vamos a colocar hoy al principio de la esterilla. Elevamos primero los deditos de los pies y conectamos hacia la respiración, que es la mejor manera para conectar con nosotros. Separo los deditos de los pies, los dedos de las manos, comienzo a activar la fuerza muscular en mi cuerpo y comienzo inhalando. Elevo los brazos, exhalando bajo. Inhalo, extiendo la columna. Alargo mis piernas y relajo la cabeza. En la siguiente inhalación, flexiono las rodillas, coloco las manos a los lados de los pies, pierna derecha atrás, de un gran paso. Apoyo la rodilla, inhalo, alargo los brazos y si puedo extiendo la rodilla de atrás. Desde aquí, exhalo. Hundo el ombligo hacia adentro, inhalo. Alargo, exhalo. Fuerza en el abdomen. Nos estamos centrando en la quema de grasas en la zona del abdomen. Bien, exhalo y única, una última vez. Y exhalo y deshago. Apoyo las manos, regreso y cambio. Inhalo, ya mantengo la pierna elevada. Exhalo, fuerte el abdomen. Inhalo, elevo arriba. Exhalo, sonrío, inhalo. Y te queda una última. Inhalo arriba y exhalo. Bajo los brazos por los lados, apoyo las manos. Camino hacia atrás, adho mukha. Tres respiraciones aquí. Ve bajando suave los talones. Recuperando la respiración. Junto los pies. Inhalo, extiendo la pierna derecha hacia arriba. Intento alargar. Abdomen hacia adentro, exhalo y bajo. Cambio, inhalo. Alargo. Exhalo y bajo. Flexiono las rodillas y voy a regresar de un salto. Me quedo aquí. Estiro las piernas. Junto los pies. Camino con el pie derecho hacia atrás y alargo. Elevo la pierna. Dejo que mi frente vaya cayendo hacia la rodilla. Respiro. Y suave cambio. Bajo. Regreso. Inhalo. Exhalo. Fuerte el abdomen. Exhalo. Para regresar, junto los pies. Separo. Movilizo un poquito las caderas. Y enraizando bien fuertes los pies hacia el suelo, voy subiendo. Abro espacio en los hombros. Y continúo respirando. Desde aquí separo los pies. Continúo movilizando las caderas y recupero mi respiración. Entrelazo los dedos de las manos atrás, abro el pecho. Tres respiraciones. Y exhalando. Deshago. Agito un poco los brazos para eliminar si ha habido tensión en mis brazos, en mis manos. Esta secuencia que acabáis de ver es una secuencia que nos ayuda a la quema de grasa, sobre todo del abdomen. También, Mundo Natural nos ayuda a través de Fitolip Captagrasas. Podemos tomar tres cápsulas al día para mejorar esa sensación de pérdida de grasa, sobre todo localizada en la zona del abdomen. Si quieres más información de Fitolip Captagrasas, te puedes poner en contacto con Mundo Natural llamando al 91446000. Y si quieres más información de yoga, ponte en contacto conmigo a través de yogasvida.es. Namaste. Bueno, pues Marta Pérez, nuestra profesora de Jata Yoga Yoga Terapéutico, nos ha enseñado cómo activar el metabolismo. La actividad física activa el metabolismo. Es importante para sentirnos dinámicos, activos. Y yo creo que nos ha quedado, Adrián, un programa muy completo. Muchas cosas que pueden coger nuestros espectadores. Y más que les tenemos preparados para el siguiente programa. Por eso no me pongo triste, porque mañana hay más. Hay más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Y también gracias a ustedes por seguirnos. Y les invitamos a que sigan haciéndolo en próximas ediciones de Mundo Natural. Hasta pronto. Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Mundo Natural. Gracias.